Rubén Sanabria nos dice, la ética de situación es fruto de la ética existencialista. La ética de situación consiste en afirmar que es imposible determinar lo éticamente bueno o malo si se tiene en cuenta las normas abstractas y generales. Para esta postura la situación existencial es única e irrepetible. Las normas generales no valen o si valen su valor es puramente relativo. Por ello no hay una esencia humana. Mejor la esencia del hombre es no tener esencia. A diferencia del resto de animales sólo el hombre está en situación. Los animales están en un lugar porque ellos no tienen problemas que resolver ni decisiones que tomar. Concretamente situación es todo momento de la propia vida íntima que despierta al yo a una decisión. A una decisión responsable. Ante un deber. Ante una invitación existencial. Ahora una situación también tiene distintos elementos. Por ejemplo su unicidad porque la situación es exclusiva de cada persona y además se presenta una sola vez. Es irrepetible. También su facticidad. La situación se da pues nadie puede escogerla entre otras. Para finalizar Sanabria nos explica. La ética de situación en su forma radical es inadmisible porque se reduce a un relativismo absoluto. Quizá a un inmoralismo. Pero en su forma mitigada creemos que es perfectamente válida. El sujeto no decide por sí mismo la bondad o no bondad de su acción sino que lo hace de acuerdo con la realidad. Las normas objetivas son las exigencias de la realidad. Las normas generales y abstractas son meras expresiones generales de la realidad determinada en situación. Espero les haya gustado el vídeo.